Castaño oscuro La cosa está pasando de castaño oscuro Ya nada es tan claro, ni diáfano y puro Cuando en nuestras vidas todo se nos complica Se usa este dicho que describe la veta y el color de la madera Del árbol del castaño que es muy claro, bello y puro Y cuando se traspasan estos límites y se cometen excesos Todo se va poniendo de castaño oscuro Como no existe otro modo de decirse Confiaremos en el castaño Noble árbol de noble madera Y también noble fruto Con el que se hacen ricos dulces y verbeladas Hasta refrescantes jugos El castaño es siempre de una buena presentación Ante su público De una veta salpicada A modo parecido al naranjo y la encina Que teñidas al nogal Parecen lo mismo Cuando el castaño natural Se ha teñido al nogal Está pasando literalmente A castaño oscuro Como mesa o silla Cubierta de bar Cómoda o bife o mueble modular El castaño es una madera noble Y se ve precioso al barnizarse natural opaco Parece que sus vuestras resplandecen Sobre todo al semigrillo O brillante o brillo mate Pero todo parece echarse a perder En lo más profundo Cuando la cosa se pone De castaño oscuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!